¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Yeddy y esto es Adictos al Oculo. Hoy vamos a probar algo sumamente singular de Howden Cargolus Whisky in Fiosky. Vamos con la intro que esto va a estar brutal. Ed Trunker es una cervecería fundada originalmente en 1471 en Malinas, Bélgica, por un grupo de mujeres beguinas, es decir, mujeres que a raíz de la guerra habían quedado viudas, a las cuales eran parte de cierta aristocracia y se les concedían muchos derechos, entre ellos el derecho cervecero de elaborar cerveza. Ellas iniciaron esta cervecería increíble y fue hasta 1872 que Louis Van Briden adquiere los derechos de la cervecería y él de hecho la renombra, como ya quedó, como el Ancla, el Trunker, y comienza la elaboración de la famosa cerveza Howden Cargolus en honor a Carlos I. Bueno, ha pasado muchísimo tiempo desde ese entonces y Howden Cargolus se ha convertido en una de las marcas cerveceras más famosas de Bélgica y por supuesto más elegantes, tienen una presencia impactante en el mundo cervecero, no vamos a negar eso y vamos a ver qué tal esta cerveza muy interesante que está mezclada con su whisky. Vamos a ver, Howden Cargolus Whisky in Fjost es una Belgian Strong Dark Ale de 11.7 grados de alcohol por volumen fuerte y apenas 15 ibus. Es una cerveza desde su origen muy interesante porque esta es la famosa Kubi-Banger Kaser, esa Belgian Strong Dark Ale que salió en mi top 10 de cervezas para toda la vida, se los voy a dejar por ese lado. Es una de mis Belgian Strong Dark Ale, quizás probablemente la favorita y posteriormente a eso se le infusiona el whisky que elabora Howden Cargolus a partir de su cerveza triple, es un single malt y bueno, es una combinación me imagino que debe estar brutal, una cerveza probablemente fuerte, alcohólica, pero esta vamos a ver. Por su naturaleza se toma entre 14 a 16 grados prácticamente a temperatura ambiente. La cristalería adecuada obviamente podría ser una tulipa o en este caso vamos a utilizar el Cali original de Howden Cargolus. Obviamente ya saben que aquí tomamos como todos unos profesionales y si ustedes quieren hacerse de cristalería hermosa para degustar sus cervezas como debe ser, les recuerdo buscar a nuestros amigos de Beer Glass World TJ y bien, vamos a probar esta cerveza. Hora de lo bueno, vamos a destaparla. Ups. Wow, los aromas que ya despidió son increíbles. Fasinante, ¿eh? Tiene un color que definitivamente invita a perderse dentro de sus cualidades, ¿no? Vamos a ver qué tal, Frente a la Luz es una cerveza de colores ambarinos tirando a lo marrón. Tiene algunos destellos igual a rojizos, rubí, color bronce, nos recuerda a esta aleación hermosa. Respecto a la carbonatación, sí, tiene una carbonatación medianamente activa con burbujas muy pequeñas y en listones muy delgados ascendiendo, formando un giste que honestamente se queda un poco pobre en comparación con las hermanas. De esta cerveza con las otras belgas, pero recordemos que esta cerveza tiene infusionado este licor, por lo que esto obviamente mata las propiedades de este giste impresionante que siempre tienen estas cervezas belgas. Entonces, por eso en este caso el giste no es tan prominente, tan bello, pero bueno, sabemos por la naturaleza de la cerveza que esto es algo que estábamos esperando, ¿no? Ok, vamos a ver qué tal los aromas. Es una cerveza que rápidamente trajo a mi mente el alcohol, algo fuertemente etílico. Están, oh, por supuesto, estos esteres típicos de la cerveza belga, de la levadura belga, como a plátano. Frutos secos, sin duda. Pasa, cigos, estos frutos oscuros que se han dejado, pues, añejar, ¿no? Una dulzura de caramelo muy, muy, muy tostadito, muy mieloso, un caramelo quemadito. No es demasiado aromática, por ahí, levaduras, dulzura de caramelo y una sensación potente de alcohol. Así que vamos a sacrificarnos, amigos, en esta su bella cristalería. Vamos a tomar como profesionales y salud. Yo les he de confesar que no soy fanático del whisky. Sí lo tomo y me gusta disfrutarlo, sobre todo solo y a temperatura ambiente. No, está muy bueno. Es una cerveza, para empezar, compleja. Porque, bueno, ya Kubi Van der Keezer es un cervezón. Y ahora mezclada con esto, tiene unos matices complicados. Es una cerveza inerestemente alcohólica, fuerte, que te calienta la garganta, que de pronto sientes que puedes exhalar fuego. Pero no al extremo, no llega a este punto en el que esto pudiera resultar totalmente molesto y dejar la cerveza. Es una sensación que definitivamente hace que tomes la cerveza con calma. Es una cerveza de cuerpo medio a completo, suave en el paladar. Rápidamente se siente lo dulce de las maltas, obviamente. Maltas que a su vez están inmersas dentro de estos esteres que producen las levaduras. Esteres de frutos secos, levemente ácidos. Es interesante, luego es fuertemente maltosa a mi gusto. Pero esta malta caramelo, esta malta tostadita, pero a la vez dulce. Por ahí si hubiéramos tirado los frutos secos. Todo esto acompañado de un cuerpo, pues, entre medio y denso. Y una sensación alcohólica predominante, pero que no te quema la boca, ¿no? Si te calienta los chicos, como dice el meme, ¿no? Pero es una sensación, esta cerveza con frío debe ser delicioso. Y tiene un amargol muy ligero, que nada más es como que un contraste. Y el retrogusto es largo, pero es un gusto, un retrogusto dulce y levemente alcohólico. Es una combinación de sabores que honestamente es fascinante. Es una cerveza definitivamente para tomarla con calma. No es una cerveza que vas a estar chac, chac, chac y tomártela súper rápido o para tomarte varias. Bueno, a mi gusto. Es una cerveza contemplativa. Es una cerveza para una plática profunda. Para escuchar un buen disco de música instrumental, de música clásica. O bueno, la música que más te guste. Pero reflexionando, pensando, es una cerveza para disfrutar el momento, honestamente. Creo que tiene matices muy complejos que probablemente, si tal vez no estás tan acostumbrado a cervezas fuertes, puede parecer excesivo el sabor alcohólico. Pero, pues, si te gusta el whisky, si te gustan las cervezas, es una combinación maravillosa. Maravillosa, perdón. Maravillosamente hecha, lograda y excelente por este chef. Salud. ¿Qué les puedo decir? Si les gusta el whisky, tiene esas sensaciones maderosas, ahumadas, fuertemente alcohólicas, redondas, suaves, dulces. Y combina esto con una cerveza fuertemente maltosa, levemente ácida, picante, especiada. Y todo esto fuertemente alcohólico, con un pequeño amargor normal, nada molesto. Definitivamente una cerveza redonda, increíble, para disfrutar y excelente. Yo respecto a si la recomendaría, esta cerveza me costó 104 pesos con nuestros amigos de Monasterio de las Cervezas. Por ahí abajo les voy a estar dejando la liga para que los busquen. Se me hace un precio excelente para una cerveza de este nivel. Cubi Banner Caser cuesta 300 pesos. Obviamente es una botella grande, pero eso vale totalmente la pena, ¿no? Si la recomendaría, totalmente sí. Como maridaje, creo que esta cerveza estaría muy bien disfrutarla en temporadas decembrinas. Con una cena navideña, una pierna horneada, un pavo relleno. Creo que quedaría súper bien por estos matices de sabores. Incluso, uff, se me atojó por ahí con un su... Bien, respecto a la calificación. Honestamente esto es magnífico a un precio excelente. 100 pesos ya está rayando en el precio excelente por la calidad que nos está ofreciendo. Y yo le voy a dar honestamente un 9. Me gustó mucho. Es una cerveza que, ¡guau! Sí, eso sí, es para tomar tranquilo. A mi gusto, a mi gusto. Pero totalmente disfrutable, amigos. Así que un 9 para esta cerveza y ¡salud! Bien, amigos, eso fue todo. Les doy las gracias por haber visto este video. Actualmente estoy un poco fuera de YouTube porque tengo algunos problemas con mi equipo. Pero espero que este video no salga dentro de mucho tiempo en el futuro. Así que, de todas maneras, no se desuscriban. Estén pendientes de próximos videos porque tenemos cervezas increíblemente interesantes en su cristalidad adecuada. Ya saben, como profesionales, nos vemos la próxima, amigos. ¡Salud!